Bailando, seguimos con la rumba y el sabor Amigo, sirve mi otra copa Esa copa rota, quiero desangrar, no me importa la vida Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño Que yo le entregué y se fue con el otro Amigo, si de pronto que esta copa está rota Quiero ver como sangro por su amor, por ella está la muerte Amigo, yo no me importa lo que diga más la gente Que estoy loco y he perdido la razón Tomaré hasta la muerte Rendy, Rendy, con mucho cariño Un sabor Amigo, sirve mi otra copa Esa copa rota, quiero desangrar, no me importa la vida Amigo, ella ha despreciado todo mi cariño Que yo le entregué y se fue con el otro Amigo, si de pronto que esta copa está rota Quiero ver como sangro por su amor, por ella está la muerte Amigo, que no me importa lo que diga más la gente Que estoy loco y he perdido la razón Tomaré hasta la muerte Amigo, si de pronto que esta copa está rota Amigo, si de pronto que esta copa está rota Me pronto que esa copa está rota Quiero ver como sangro por su amor Por ella hasta la muerte Amigo, ya no me importa lo que diga mala gente Que estoy loco y he perdido la razón Tomaré hasta la muerte Ay, y se ve Con sabor Seguimos haciendo canciones, más música, más sabor Para el premio Randy, con mucho cariño Ay No lo cuero Oye Ahora la familia Contreras Ay La familia Lajar Ajá Y se Se Grilli Ay Amores y fronteras Perrey Chapea Perrey Ay, y se Somos nada o ilusión Salud, salud, rey Buena, chino Si estoy en un lugar Más allá de esa vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor No existen fronteras Siempre perdurará La vida entera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso a tus labios Abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso a tus labios Abrazarte y ser feliz Amor, adiós No mones más Me voy a hacer Solo tener resignación Adiós, amor No llores más Me voy a hacer Solo tener resignación Otra vez tú Chucha se cobra Afuera, mi delito De alito, te veas A la concha Los cago a todos Tiene cerveza Más el aire, el mío Ahí, mételo Debajo de eso Mételo ahí Si existe un lugar Más allá de esa vida Ahí te esperaré Amada mía Porque para nuestro amor No existen fronteras Siempre perdurará Mi vida entera Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso a tus labios Abrazarte y ser feliz Quiero tenerte a mi lado Cuando tenga que partir Darte un beso a tus labios Abrazarte y ser feliz Adiós, amor No llores más Te puedo hacer Solo tener resignación Adiós, amor No llores más Te puedo hacer Solo tener resignación Ay, qué dice Con sabor Con sabor Ay, la, 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 la Somos la nueva ilusión Con sabor Ay Tumalén 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 Tumalén